Hola amigos de Huancayo, los saluda Gerardo Zamora y quiero invitarles este mes de junio al inicio del rodaje de la película Venganza Peligrosa, que estaremos realizando durante todo el mes de junio y julio en compañía de grandes amigos. Va a ser un gran gusto poder encontrarme con muchos amigos con los cuales he podido compartir y estoy seguro de que vamos a lograr un producto de primerísima calidad. Ya saben, nos vemos en Huancayo con Venganza Peligrosa en 3D.